Con la participación de ocho candidatos se llevó a cabo el último debate municipal que organizó el Jurado Nacional de Elecciones. Este contó con la participación de Omar Chejade, María Elena Soto, Gonzalo Alegría, George Forsyth, Elizabeth León, Yuri Castro, Rafael López Aliaga y Daniel Urresti. Fue precisamente este último de Podemos Perú quien además de no responder ninguna de las preguntas planteadas para el debate, montó un escenario poco democrático. Agredió verbalmente a la periodista y moderadora del debate, Josefina Tausend, cuando ésta le preguntó sobre el caso Bustíos. Propuesta, ¿no? Para ver que el gobierno dijo que no era para ver que era la gente la que iba a decidir. Vamos a continuar. Continuamos. Continuamos. Es importante saber quién va de teniente alcalde. Pero ésta solo sería la primera riña. El candidato de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, protagonizó junto a Chejade otro de los escenarios para recordar. Mientras Alegría se defendía de las acusaciones en su contra sobre la violencia ejercida contra su hijo, Chejade respondía de esta forma. Llegando a mi casa voy a ver a mi hijo porque lo adoro y que Dios se apiade del alma del señor Alegría. Pese a que Alegría intentó responder, no pudo hacerlo por falta de tiempo. Más adelante, sin embargo, volvería a ser víctima de otro de sus contendores. Mi solidaridad con todos los periodistas. No tienen por qué recibir maltratos de nadie. Forsyth fue el siguiente en ser atacado. Chejade, en su mensaje final, le recordó su interrupta gobernanza en el municipio de La Victoria. Puede ser un héroe el que triunfa o incluso el que sucumbe, pero jamás será un héroe el que abandona el combate, como sucedió con el señor que me antecedió en La Victoria. Un siguiente pullazo llegó de la mano del candidato Yuri Castro, candidato del partido Perú Libre, quien acusó a Urresti de mentirle a Lima y además de evadir las preguntas. Tenemos que darle propuestas claras a Lima, no podemos venderle humo a la gente, ni ofrecer lo que no podemos ofrecer cuando sabemos que vamos a ser alcalde de Lima y no ministro del interior. Me hubiera gustado que el candidato Urresti no hubiera contestado la pregunta que le hizo la periodista. Resultó controversial también que a este candidato no le parezcan tan importantes los problemas de género en el Perú. Al preguntarle sobre la zona rosada, respondió lo siguiente. Yo creo que hay temas mucho más importantes que el tema de la zona rosa en Lima en este momento, como el tema del agua, el tema que podríamos trabajar, el acceso al agua potable, el acceso al saneamiento básico. De la misma forma, indicó que sí nombraría a alguien cercano para algún cargo público. Creo que sí, siempre y cuando cumpla con las funciones o con el perfil profesional que requiere para dicha función. Los demás aspirantes al sillón municipal manifestaron en el tiempo marcado algunas de sus propuestas. Elizabeth León, por ejemplo, propuso empadronar a los extranjeros en el Perú, haciendo énfasis en la población carcelaria venezolana. Son esos ciudadanos venezolanos los que han incrementado la población penitenciaria en Lima, sobre todo. Tenemos 2.054 internos hoy en las cárceles de Lima de origen venezolano. El debate lo cerró Daniel Urresti de Podemos Perú, quien mencionó que sueña con que los cerros tengan muros de contención y continuó con sus quejas sobre la pregunta del caso Postillos. De esta manera, terminó el debate programado por el Jurado Nacional de Elecciones, directas e indirectas, en las que se pudo escuchar a los candidatos en su mayoría hablar sobre endebles propuestas para el beneficio de la población. Este domingo 2 de octubre serán las elecciones y los peruanos decidiremos al próximo gobernante de nuestras ciudades. Mucho por evaluar. Algevivas, Nativa, nos conecta.